Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Los resultados de la jornada del 15 de junio fueron los siguientes. Matanzas derrotó 15 por 5 a Industriales. Guantánamo ha derrotado 2 por 1 a Artemisa. Santiago de Cuba le ganó 4 por 0 a 100 Juegos. Isla Juventud derrotó 4 por 2 a Holguín. Camagüey le ganó 9 por 5 a Mayabeque. Pinar del Río le ha ganado 8 por 7 a Villaclara. Santi Espíritus ganó 6 por 5 a Las Tunas. El equipo Ciego de Ávila ha derrotado 10 por 4 a Grama. En segundo partido, Camagüey derrotó 4 por 3 a Mayabeque. Artemisa derrotó 6 por 1 a Guantánamo. Isla Juventud le ganó 4 por 3 a Holguín. Las Tunas derrotaron 7 por 5 a Santi Espíritus. Santiago de Cuba ganó 5 por 4 a 100 Juegos. Villaclara le ganó 5 por 4 a Pinar del Río. Tras estos resultados, la clasificación está de la siguiente manera. Primera posición para el equipo de Las Tunas, 68 jugados, 41 ganados, 27 perdidos. Santiago de Cuba, 40 ganados, 27 perdidos. Industriales, 39 ganados, 32 perdidos. Santi Espíritu en la cuarta posición, 38 ganados, 32 perdidos. Matanzas tiene 37 ganados, 32 perdidos. Artemisa, 36 ganados, 32 perdidos. Ciego de Ávila, 31 ganados, 30 perdidos. Y la octava posición en zona de clasificación es para Camagüey, 34 ganados, 33 perdidos. Novena posición para el equipo Villaclara, 36 ganados, 35 perdidos. Mayabeque, 35 ganados, 36 perdidos. Isla Juventud, 33 ganados, 34 perdidos. Holguín, 34 ganados, 36 perdidos. Grama, 32 ganados, 37 perdidos. Pinar del Río, 32 ganados, 37 perdidos. 100 juegos, 25 ganados, 43 perdidos. Y la última posición es para el equipo Guantánamo, 23 ganados, 43 perdidos. La programación para este 16 de junio es la siguiente. Doble partido entre el equipo Ciego de Ávila y Grama. Lo mismo que Matanzas e Industriales. Camagüey jugará ante Mayabeque. Guantánamo enfrentará a Artemisa. Holguín jugará con Isla Juventud. Las Tunas jugará con Santi Espíritus. Santiago de Cuba enfrentará a 100 juegos. Y Villaclara jugará contra Pinar del Río. Gracias a todos porque se mantienen conectaditos con nosotros con la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Te invito a que nos dejes tu comentario y nos digas cuál es tu equipo favorito en esta temporada. Y también nos puedes decir qué equipo te ha decepcionado. Gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Somos talento sinuano. Soy Jonathan Seña. Y recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba temporada 2023, te mantendremos informado.